Hoy tenemos por aquí otra joya de Amazon y la voy a abrir con ustedes para ver que tal funciona Esto que tengo por aquí es un monitor ultra ancho de 40 pulgadas con resolución QHD Y lo que lo hace distinto a otros es por supuesto su alargado diseño Que en este caso fue ideal para reemplazar mis dos pantallas Dentro de la caja viene acompañado de un soporte que es pesado y bastante sólido También tiene su cable de energía, un USB con dos extremos tipo C y otro cable DP Ahora con respecto a puertos tenemos por aquí dos entradas HDMI, un DisplayPort, otro USB-C Y entrada de audífonos Este detalle que estuvieron abajo me gustó mucho porque luce limpio y además es fácil de reajustar Ahora vamos a lo más interesante Con respecto a la experiencia de uso lo primero que revisé fueron las configuraciones de iluminación Incluyendo el cuidado de la vista y vaya que tiene un menú bastante completo Una taza de refresco de 144 Hz y si me preguntan la experiencia de juego con este formato fue de otro nivel En resumen este monitor ofrece buena calidad de imagen, es práctico y tiene un precio razonable Y por ello le pondremos nuestro sello de aprobado